Bueno, no, bueno. Hola, qué tal amigos de Conexión MX, bienvenidos, bienvenidos a la mesa de la información y del análisis. 747 mil votos a favor de Santa Lucía, Toluca, Aeropuerto Internacional, Benito Juárez. 310 mil 463 votos por Texcoco. 69.5% a favor de Santa Lucía, Toluca, Benito Juárez. Y el 29% para que siguiera la obra de Texcoco. La información está en todos lados. Ya aparecen obviamente los que no están de acuerdo, los que votaron por Texcoco, los que querían que se mantuviera la obra a costa del erario público. No es cierto que era pura inversión de particulares. Eso también lo sabemos. ¿Qué es lo más relevante del ejercicio? El presidente tiene derecho a hacer, modificar, establecer, cuidar las finanzas, cuidar el recurso, ubicar la mejor opción. Si bien es cierto que la consulta puede no ser legal, como dicen, ni vinculante, también es cierto que es una decisión política y que también es válida en el aspecto del ejercicio de gobierno. Ya empezó el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, otras instituciones de finanzas, dicen que el dólar ya subió de precio, dicen que se van a caer los mercados. Hoy salió Andrés Manuel López Obrador a calmar las aguas y a decir, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Los empresarios conocían esta decisión, ahora dicen que no la conocían. Esto es lo que sigue posterior al ejercicio que se llevó a cabo todos estos días hasta el día de ayer domingo. ¿No les gusta mucho? No. Yo no sé a veces por qué tiene que estar ahí Jacob Polemsky, Mario Delgado, Martí Batres, con algún chayotero como López Dóriga o Joaquincito, como le llaman. Más van a que los aporreen. Javier Lozano, el Negro Cisneros y otro individuo del PAN, que ahora usted conoce que se llaman nuestros salvadores, nuestros defensores. Estúpidos, prianistas, alguien les pidió que nos ayudaran. Si no quedó claro el mensaje el 1 de julio, bueno, ahí tienen la confirmación. Para esto es el ejercicio de él. Sí, sí, el presidente tiene las facultades o que no conoce la constitución. Los empresarios también sabían de esto. Por eso fue tanta la presión y ahora después sigue la otra presión. En lo que resta es por ahí de 31 días para que ya termine la locura llamada neoliberalismo, tecnócratas, comentócratas. Bueno, nunca se van a acabar los comentócratas y los llamados fifís o también mercenarios de la información. Esos van a seguir hasta donde les alcance el billete. El ejercicio me parece extraordinario, válido, vinculante o no, legal o no, convocado por el presidente electo que está en su derecho del ejercicio. ¿Acaso hay? Bueno, ya hay comentarios, me imagino. Carlos Federico en contra, ¿no? Claro que sí, ya aparecieron. Texcócratas. Texcócratas también se les puede llamar así. Texcócratas. El ejercicio que tuvimos este fin de semana efectivamente no es legal, pero sí es político. Es nada más un respaldo al futuro presidente de la república. El futuro presidente de la república pudo haber echado para atrás esa obra ya estando en funciones. No era necesario ninguna encuesta, ninguna consulta, pero él lo decidió así. Así es. Él lo decidió así. Es su manera de gobernar. Y creo que los chayoteros deben de respetar porque cuando ellos estuvieron en el poder, Albino. Sí. ¿Acaso nos preguntaron a los mexicanos? ¿Acaso le preguntaron a los diatenco? Que si había permiso, si era viable, factible, construirlo en Texcóco, ¿no? De una manera autoritaria y amedrentadora, porque así se la pasaron estos señores. Para poder tomar esos terrenos de Texcóco, los cuales ya había sido fallido en los tiempos de Vicente Fox Quesada. Hubo mucha represión, ¿eh? Entonces sí se utilizó la fuerza pública y de eso nadie ha hablado. Bajo de esa experiencia, Enrique Peña Nieto tuvo que soltar mucha lana, tuvo que echar a andar la delincuencia organizada que tiene amedrentado a los pueblos, a las ciudades de México, regiones y estados. Tuve que usar esas tácticas que es por eso que hoy tienen a México atemorizado. Es por eso que casi no escuchamos a los diatenco. Estaban atemorizados. Se llevaron parte de su riqueza ecológica, sus cerros, como ya lo hemos comentado, desaparecidos. Desaparecieron 180 cerros. Casi 600 cerros ahorita están siendo devastados. La cuestión ecológica nunca lo vieron. Especialistas de Lunar en diferentes foros nos han dicho que no es factible esa construcción del aeropuerto. O sea, hasta hoy escuchamos esas voces, Almino, que las mantuvieron ellos calladas hasta que no ganó Andrés Manuel López Obrador. La pregunta sigo haciendo la misma. ¿Acaso ustedes preguntaron? Mínimo Andrés Manuel López Obrador tuvo la decencia de preguntarle a la gente. ¿Ustedes están de acuerdo? Y es cuando nos dimos cuenta que había pobladores a los lados, que había cerros devastados. Si no, ni cuentas, Almino. Es cuando nos dimos cuenta, los que no vivimos ahí en el centro de México, que existe un lago que se llama Nabor Carrillo. Así es. Que es regulador, que sirve para también regular la temperatura del Distrito Federal. Infinidad de cuestiones de la naturaleza que no estábamos enterados. Hoy en día nos hemos documentado tanto todos los mexicanos. Ahora sí ya no somos los ignorantes esos que dijo Vicente Fox Quesada. Y ahora ya somos los mexicanos documentados, Vicente Fox Quesada. Que hoy en día la manera de gobernar de Andrés Manuel López Obrador es esta y la cual se tiene que respetar. Él lo hace a manera de consultas. Ustedes no. Ustedes son autoritarios. ¿Les duele la democracia? Todo parece indicar que sí. Sí, bueno, vamos allá a los intereses que se generan. Pues creo que había bastante... Ahí tiene usted en pantalla la nota de uno de los medios más chayoteros de este país, el Universal. Solamente es respecto a la confirmación de lo que ya esperábamos que es Santa Lucía. López Obrador comunicó que es definitivo. El problema de la saturación del aeropuerto actual de Benito Juárez, bueno, en tres años quedará listo. Tal como se anunció, serán rehabilitados el aeropuerto de Toluca, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, y se construyen las dos pistas en Santa Lucía. No hay mucho que... Claro, si usted busca la información, la encuentra. ¿Por qué es importante este hecho? ¿Por qué ahora que se da a conocer el resultado, salen... Bueno, sale el Consejo Coordinador Empresarial, sale Coparmex, salen obviamente los medios informativos alineados con la gente que se interesaba por Texcoco, el mismo Mario Carrillo lo dijo abiertamente, yo voy por Texcoco, Mario Delgado, perdón, Mario Delgado Carrillo, el jefe de la bancada de Morena, se fue cuestionado, pero igual tuvo la decisión en sus manos. Votó más de un millón de personas, dicen que no es ni el 1% de lo que es el padrón electoral. Bueno, es que no fueron elecciones presidenciales. Si no les hubiese ido de otra vez, les hubiese ido muy, muy mal. Si así no se le acabaron. Ahora, ¿qué tanto pesa la decisión? Bueno, los medios ya empiezan a decir que el dólar se disparó, que la bolsa abrió al 0.92% a la baja, que el dólar... Pues yo no... Que yo sepa, el dólar nunca ha bajado así de precio como que digas, bajó 5 pesos. ¿Te acuerdas cuando llegó a 21 y fracción? A 22, casi estuvo 23 pesos el dólar, nada más que bueno, los motivos se pueden entender porque de alguna forma esto representaba... Este aeropuerto de Texcoco o el aeropuerto internacional de Texcoco representaba el retiro cómodo y muy... ¿Cómo decirlo? Pues ya con muchos billetes, con los terrenos ahí circundantes a Texcoco, a donde se iba a construir. Ahora sí está claro que no hay tal aeropuerto. Se confirma lo que ya se había... Ya se había... Se esperaba, se esperaba. La decisión que tomaron los ciudadanos el día de ayer es racional, democrática y eficaz. Encomió en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado, obviamente, Andrés Manuel López Obrador, el próximo jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, del próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, y el empresario José María Riobó, asesor del Tabasqueño. Están los comentarios, me imagino, muy fuertes del PAN, del PRI, han estado desde antes. Ahora bien, Alvino, hay... Con todo, con todo. Hay ya datos que dio Andrés Manuel López Obrador hace unos momentos, y dice que con la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y la llano construcción del aeropuerto de Texcoco se van a ahorrar, ya con todo, pago de multas y esto, lo otro y aquello, se van a ahorrar cien mil millones de pesos. No es una cantidad de X. No, pero aparte también, eso es en términos conservadores, porque mucha lana se iba a ir bajo el agua, y todavía se puede ir en esta temporada, les falta un mes, todavía les queda un mes en el gobierno. Ahora bien, había un estudio de esos cien mil millones de pesos, Alvino, que no nada más era el precio de la construcción. El mantenimiento del aeropuerto de Texcoco iba a ser paulatino, ya que iba a tener hundimiento muy seguido, y había que tener inversiones anuales de miles de millones de pesos para poderlo estar sosteniendo. No, es que tampoco nos platicaron. No, y de tantas cosas que nosotros, o ustedes y nosotros, nadie se enteró, los sobreprecios, la corrupción. Mire, que el yerno de Salinas, por presentar unos documentitos ahí que le llaman el plan ejecutivo, cobró quién sabe cuántos millones de pesos. Por hacer la de coyote. Sí, no, 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 pues solo presentó ahí unos documentos. El plan rector. Lo llevó nada más de nada más. Pero se lo dio a algún contratista que sí conoce del tema. Uno de Inglaterra, por cierto. No tiene el menor conocimiento, es un neófito, es un ignorante. Pues como esos hay muchos ahí al interior de este negocio llamado Texcoco. Si los mexicanos finalmente, el voto dice que no, el presidente electo tenía y tiene esa facultad de decir sí o no. Tan lo saben que fue la, fue una contienda y si así van a ser otras. El problema es qué tanto se van a aventar al ruedo. Hoy vemos a los priistas y panistas, este, pues reventados, reventados. Hierven, hierven de coraje, hierven, hierven, hierven. ¿Por qué hierven, hombre? Pues es que ya se les acabó el negocio que tienen ahí camuflado de un aeropuerto de primer mundo. El Texcoco, una nave así, yo sé, parecía, pareciera alienígena, así la nave del aeropuerto. Una cucaracha le llegaron a decir también. Bueno, sí, tipo una cucaracha. Tal como son los creadores de ella. Y bueno, ahí está el resultado. ¿Qué viene ahora? A ver, vamos a desmenuzar un poco. Santa Lucía va. Dos pistas. El acondicionamiento o modernización del aeropuerto del Benito Juárez, el Internacional Benito Juárez. El de Toluca, el Corredor Toluca, Benito Juárez, Santa Lucía. Eso va a ser ya. Ahora, ¿por qué habla Andrés Manuel López Obrador de que todo está a salvo? Ah, bueno, porque de los que están en labores en Texcoco, solo se van a brincar las actividades que se van a realizar en Santa Lucía. Las inversiones a salvo. Hay fondos para cubrir cualquier situación que se presente y económica. Porque esto iba a salir mucho más caro, mucho más caro de lo que realmente nos dijeron. Nunca nos dijeron la verdad. Eso también es cierto, amigos. Eso es una realidad. La verdad siempre ha estado oculta y solo la tienen dos o tres, cuatro personas que son los verdaderos mandatarios tras el trono. Tienen al monigote de Enrique Peña Nieto ahí para que digan lo que quieran y hagan lo que quieran. La verdad es que esta gente, la famosa minoría rapaz, unos cuantos multimillonarios, pues ya echaron a andar al Consejo Coordinador Empresarial, a la Coparmex. Ya hablaron los panistas que se sienten muy ofendidos, los priistas también. Bueno, entonces debieron haber ganado el 1 de julio. Priistas, prianistas, perredistas. Los perredistas creo que esto es una demanda a la Suprema Corte de Justicia. Por donde le muevan y como se muevan, más se van a hundir. No tienen credibilidad social. Sí, sí, en las redes sociales hay un debate muy aceptable. En las democracias es así. Podrás no estar de acuerdo. Y bueno, voy a parafrasear a voltar. Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta con la vida el derecho que tienes a decirlo. Esta es la nueva democracia. Bienvenidos, señores inversionistas. Hay mucha obra, hay mucho trabajo. Está el Tren Maya, está el corredor del Istmo de Tehuantepec. Está Santa Lucía, está Toluca, está Benito Juárez. Hay más chamba, debieran estar más contentos. Y si no son ustedes, van a venir otros. Hay inversión japonés y china interesada en venir a trabajar. Si no quieren ustedes, otros sí van a venir. Y que se va a devaluar, no, no se va a devaluar. Más de lo que se ha devaluado, pues con Enrique Peña Nietos en seis años, casi diez pesos de devaluación. Dígame usted si alguna vez el dólar ha bajado de precio. Pero de manera significativa, que dijéramos, bajó cinco pesos el dólar. No, siempre sube. Mejor le quitan ceros a la moneda nacional, Carlos. Ya ves Salinas. El nuevo peso, pues una devaluación tremenda. Entonces, ¿a qué se espanta? No, lo que viene es el embate de todo ese poder económico. Entonces, esa minoría que ha sido dueña de este país, espantados con un presidente que, a pesar de que él tiene la responsabilidad política, que no la evade ni la elude, tiene la sensibilidad de convocar a los que nunca convocaron. A los mexicanos. Les arde, sí. Hierve, sí. Se van a venir con todo. Vénganse. Bienvenidos a la democracia. Esta es la cuarta transformación a la que tanto le tienen temor. Especialmente los panistas, priistas, perredistas. Los inversionistas se les va a pasar. Porque estos ven por el billete. Ya cuando vengan, vengase, mis limas. Acá están las obras, andele, de ese, andele, aquí hay. A ver, Ica, ven, ¿cuánta lana traes ahí? Sí, robada de los fondos de inversión, del pensionista. ¿Cuánto? Ándale, ya págales a estas gentes. Solo se va a recomponer el panorama económico-financiero del país. No, creo que vayamos hacia un abismo, como dicen los agoreros del mal. Del mal gobierno, o del pésimo gobierno, o de los corruptos e impunes que hemos tenido en este país. Sí, y no cabe recordar lo que dice ahorita aquí Albino Córdoba. El yerno de Carlos Slim es el que ganó el concurso del diseño de la obra de ahí del lago de Texcoco, el aeropuerto. Pero en realidad el que lo hizo fue Norman Foster, un británico. Y le dieron la obra a este muchacho que creó su compañía, como siempre, su Fernando Romero Enterprise. Ok, excelente. Entonces, no cabe duda que todos los chayoteros ahorita están, que no haya ni cómo hacerle. López Dóriga acaba de subir un Twitter donde dice que felicita que Texcoco no era viable. Supongo yo que es la ironía con la que está filando, ¿eh? Sí, eso sí, mordosidad. Es la ironía, pero ya tendremos otro programa donde vamos a dar a conocer todas las reacciones de estos personajes. Claro, por lo pronto usted está informado, mire, Texcoco no era viable, lo supieron ellos mismos. Pero se aferraron porque el negocio estaba grandísimo. Ahora sí están tranquilos los pueblos aledaños a Texcoco. Ahora sí estamos tranquilos los mexicanos. Hay también muchos que no están tranquilos. Bueno, pues que se van a tener que tranquilizar. Total, los que se encabronaron tienen dos problemas. Encabronarse y contentarse. Nadie los va a contentar. Carlos Federico. Texcoco no va. Texcoco no va. Va Santa Lucía. Lo habíamos vaticinado. Hasta me da pena decirlo, pero es cierto. Se lo habíamos dicho. Está informado primero aquí, en Conexión MX. Amigo de Conexión MX, no se olvide difundir este video. Y por supuesto, que como siempre, nos vemos hasta la próxima.